El minuto a minuto del chat a Lama y Coldo muestran una fuerte implicación de Calviño directamente en el rescate de Europa. Señor Tamboleo, la señora Calviño, que también se ha salido de rositas, en todas las conversaciones se hablan de que ella tiene un protagonismo principal en todo lo que tiene ya el juez y las administraciones de la UCO en ese rescate de Europa. ¿Hasta qué punto puede estar esta señora implicada en ese rescate y hasta qué punto puede estar implicada también en la trama, Coldo, Aldama, Ábalos, Sánchez, etcétera? Bueno, pues son peones que están colocados precisamente en la Unión Europea, que han servido de lugar escapatorio para Rivera, para Calviño. Vamos a ver si no acaba siendo uno de los lugares escapatorios del propio Pedro Sánchez dentro de algún tiempo. Y esa es la pena, que esta gente lo que tendría que estar es colaborando con la justicia española y no yéndose ni a Brasil de medio vacaciones, ni a un puesto europeo, ni a diferentes lugares. Entonces, qué pena. Y que, bueno, por lo menos ahora hay alguna gente que sí que está despertando debido a los fallos estremitosos de todo nuestro Estado. Y yo me quedo con una frase que ha dicho uno de nuestros médicos, que estaba en Paiporta, precisamente diciendo ¿Pagamos impuestos europeos y recibimos servicios africanos? Bueno, pues entonces esos impuestos que tanto se pagan, ese dinero a algún sitio tendrá que ir. Y la sospecha es clara y evidente que si no va a emergencias, no va a sanidad, no va a educación, no va a las cuestiones en que los españoles tanto lo echamos de menos, es porque el dinero se queda en otros sitios. Sí, no, no. No, pero señora Calviño está ya muy señalada en todo esto. No, en esta historia justamente lo que ha salido más de Calviño es que Calviño no estaba a favor. O sea, no estaba a favor porque ella tenía información de que efectivamente, pues, en la cuenta de resultados, digamos que en Europa había tenido un resultado positivo y entonces como que no sabía si era muy parece, por lo que yo he leído en algunos periódicos. O sea, el que sí que estaba claramente a favor era el ministro, el señor Ábalos. ¿Por qué estaba a favor? Pues porque evidentemente estaba en la relación con Aldama y Aldama es el que estaba relacionado con unos y con otros y Aldama es el que estaba en la nómina de Europa, ¿no? Entonces, no sé qué es lo que saldrá, pero parece que ahí, por lo que yo he leído, que tampoco me conozco la historia hasta el final, por lo que yo he visto, parece que Calviño lo que estaría más bien era en contra de que se diera o que tenía sus reservas a que se hiciera el rescate de la manera en que se hizo, con esa rapidez, etcétera, etcétera. Bueno, será un asunto que evidentemente me imagino que aflorará con todas las investigaciones que se están haciendo ahora.